qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a un bonus práctico de su curso de powerpoint completo aquí en el tío tech mi nombre es Diego Cárdenas y en este bonus vamos a practicar vamos a aplicar lo aprendido en las clases anteriores del módulo 2 de este curso completo si es la primera vez que estás viendo una de las clases del curso de powerpoint te invito a que vayas a el tío tech.com y busques aquí en el menú de powerpoint donde están todas las clases en orden para que las veas desde el principio además de que vas a encontrar aquí todos los archivos de práctica para que vayas avanzando junto conmigo en las clases ahorita ya estamos terminando el módulo 2 con los bonos prácticos en este caso es el bonus número 3 donde vamos a diseñar presentaciones a partir de plantillas vamos a emular sus diseños para aprender practicando cómo se manejan nuevamente las formas cómo se manejan las imágenes los gráficos y añadiendo por supuesto algunos audios y vídeos así que quédate hasta el final porque vamos a ir aplicando todo lo que hemos visto en las clases anteriores recuerda que puedes repetir el vídeo ir un poco más lento retrocederlo para que no te pierdas en el camino de todas maneras voy a ir paso a paso explicando cada cosa que estoy haciendo de acuerdo muy bien entonces vamos a empezar este documento como siempre lo van a poder encontrar aquí en la página en su clase respectiva por ejemplo si nos vamos a la clase número 12 ustedes van a poder encontrar el botoncito de descarga justo aquí de color rojito y lo mismo va a estar en la clase del bonos número 3 con este documento donde están aquí los diseños que vamos a hacer en esta clase además de un pack de iconos que vamos a utilizar de acuerdo noten que aquí están todos los iconos ya ordenados descargados para que ustedes los utilicen de acuerdo así que sin excusas vamos a empezar con esto con el diseño número 1 que es de esta plantilla noten que esta es una imagen no estoy utilizando ninguna forma ningún texto ningún cuadro de texto esto es enteramente una captura de una plantilla que nos va a servir de inspiración para hacer exactamente lo mismo de acuerdo entonces vamos a crear una nueva diapositiva vamos a empezar con esto y nos vamos aquí en la pestaña inicio a donde dice nueva diapositiva una presentación una diapositiva en blanco y vamos a ver qué es lo que tenemos acá en primer lugar tenemos aquí algo que pareciera ser una forma con el color esté un violeta o un morado un color uva así que vamos a hacerlo vamos a dibujar aquí en la pestaña inicio vamos a la opción de formas y vamos a dibujar un cuadrado ok vamos a ponerlo por acá y ahora para extraer el color que estamos aquí este color uva si nos vamos aquí por ejemplo la paleta relleno de formas vamos a ver que no tenemos ese color exacto tal vez hay un color morado pero no es el mismo ok así que un truquito que yo les voy a enseñar ahorita mismo es dibujar una forma no importa cuál por ejemplo este cuadradito y luego nos vamos aquí a la opción relleno de forma y aquí utilizando el cuenta gotas vamos a copiar este colorcito ok vamos a copiar este color haciendo un clic y ya nuestra forma tendría ese mismo color de acuerdo vamos a quitarle el contorno vamos aquí a la opción de contorno sin contorno y listo van a notar que si volvemos acá a nuestro cuadro a nuestra forma vamos a ver que aquí ya se guardó este último color citó es el color que hemos copiado recién de acuerdo es un color ciruela y es exactamente el mismo ok muy bien entonces vamos a hacer esto un poco más sobrecito vamos a ponerlo por ahí y vamos a ver qué más qué más tenemos acá tenemos varios cuadros de texto ups tenemos aquí varios cuadros de texto algunas flechas en realidad todo esto son cuadros de texto individuales así que vamos a diseñar esto ok vamos a diseñar este que también sería una forma con un relleno degradado ok eso ya lo hemos visto en las clases de formas así que vamos a hacerlo justo aquí y de hecho lo que voy a hacer es diseñarlo aquí nada más vamos a ponerle más o menos ahí para que tengamos la medida exacta ok vamos a ponerlo más o menos acá y listo ahora sí vamos a cambiar el color de hecho para que se note y aquí vamos a añadirle el color degradado y cómo hacemos eso eso lo enseñe en la clase de formas simplemente venimos acá a relleno de forma en la opción de degradado vamos aquí a donde dice más degradados ok eso va a abrir este menú lateral donde vamos a poder escoger el degradado esta opción relleno degradado y desde aquí vamos a poder escoger los colores de hecho vamos a estirarlo un poquito más y desde aquí vamos a eliminar los puntos que no necesitamos ok simplemente seleccionamos estos indicadores y le damos a la opción con la x y listo entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar los colores que tenemos de acuerdo entonces en primer lugar vamos a venir acá a la paleta nuevamente cuenta gotas y vamos a venir a escoger acá el color más o menos el más clarito vamos por acá y lo mismo con la última opción aquí vamos a nuevamente cuenta gotas y vamos a escoger el color más oscuro y listo ya más o menos que tendríamos el mismo diseño no es cierto listo entonces vamos a cerrar esto y esto ya lo podemos cortar con control x y lo vamos a pegar por acá ok lo acomodamos en la esquina y ya estaría que más tenemos aquí tenemos otro cuadro que es completamente negro y solamente para cumplir con las medidas vamos a dibujarlo desde aquí ok vamos a hacer un poquito de zoom con esto de aquí con esta herramienta nos vamos un poquito a la derecha por acá y vamos a dibujarlo vamos a esperar que sea más o menos del mismo tamaño y listo ok le vamos a quitar el contorno no tenga aquí que una vez seleccionado cualquiera de estas opciones por ejemplo un color amarillo se va a quedar aquí guardado el color amarillo cosa que ya no tenemos que volver a hacer clic y seleccionar ese color simplemente tenemos que volver a hacer clic acá ok lo mismo acá se ha quedado el color gris que utilice anteriormente y si le hago clic acá se va a aplicar ok entonces vamos a quitarle el contorno y aquí se quedó guardado que no queremos ningún contorno de acuerdo muy bien entonces ya tiene la forma ya tiene el tamaño vamos a cortarlo con control x y vamos a pegarlo aquí y recuerden que esto tiene un color negro así que vamos a aplicar el color negro y listo ya estaría ok y aprovechando este zoom noten que aquí tenemos una línea de borde vamos a quitarle ese contorno ok como les mencioné se quedó guardadito y haciendo un clic ahí ya estaría muy bien entonces vamos a hacer que más necesitamos acá necesitamos un icono este icono de persona así que vamos a buscarlo en nuestra biblioteca que como ya les dije está por aquí no en esta diapositiva que les recuerdo que la descarguen para que practiquen vamos a buscar ese icono o por lo menos uno parecido ok vamos a buscar debe estar por aquí en alguna de estas diapositivas aquí hay uno vamos a ver si hay uno exactamente igual creo que no ok vamos a utilizar entonces este de acá le vamos a dar control c y venimos a la diapositiva y aquí le vamos a dar control v ok esto está completamente de color blanco así que lo vamos a cambiar ok lo seleccionamos venimos al relleno de forma y le vamos a poner color blanco listo y de hecho de hecho si queremos que sea exactamente igual a esto vamos a control x vamos a cortarlo vamos a pegarlo acá vamos a verlo más o menos por aquí para ver del mismo tamaño que noten que está prácticamente el mismo tamaño y creo que es exactamente el mismo emoji vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a cambiar el color para corroborarlo nada más me parece me parece no bueno puede que sí sea exactamente el mismo emoji ok entonces vamos a ponerle este círculo es bastante simple venimos a formas seleccionamos la opción de elipse y manteniendo presionada la tecla shift vamos a dibujar un círculo exacto que hay un círculo simétrico vamos a quitarle el relleno sin relleno y vamos a ponerle un contorno de forma de color blanco y vamos a hacerle un poquito más grueso ok más o menos así yo creo que ahí estaría bien a esto le vamos a poner nuevamente en blanco y listo ya estaría no más o menos de hecho vamos a hacerle un poquito más grande ahí vamos a centrarlo como que como que hay un espacio no hay un espacio ahí que están molestando pero lo podemos solucionar fácilmente haciendo este círculo este contorno un poquito más grueso más o menos ahí esto lo bajamos un poquito más y ya está ya está nuestro icono que podemos utilizar en la diapositiva vamos a bajar acá de hecho vamos a cortarlo control x venimos acá control v y lo vamos a acomodar y aquí un consejo que yo les doy es que agrupen siempre que vayan a hacer este tipo de cosas incluso entre esto y esto vamos a seleccionar los dos apretando la tecla control y vamos aquí a donde dice formato de forma y aquí en agrupar le vamos a dar a agrupar ok para que si movemos uno también se mueva el otro y así evitar pues algunos errores en cuando vamos alguno de estos elementos ok lo mismo con esto vamos a seleccionar el icono y el circulito y le vamos a dar a agrupar ok listo muy bien ahora sí que más tenemos acá tenemos algunos cuadros de texto no los voy a poner todos porque bueno simplemente son cuadros de texto vamos a poder únicamente el título y esto de acá ok vamos entonces a dibujarlo formas cuadro de texto vamos a dibujar acá y acá dice que game haga en inglés ok vamos a esto es un color blanco y esta tipografía me parece bastante que estoy casi seguro que esto es poppins vamos a ponerle poppins negrita un poco más grande vamos a centrarlo y de hecho vamos a hacer lo que estábamos haciendo control x utilizar esto no para ver más o menos el tamaño vamos a hacerlo un poco más grande y yo creo que ahí están demasiado grande vamos a ponerle 86 tal vez 84 yo creo que hay 84 incluso menos 80 82 ya en 82 que se quede ok listo entonces esto ya lo vamos a hacerlo con control x y lo vamos a pegar por acá listo no aquí está ya tenemos nuestro texto y ahora vamos a copiar nuevamente este texto de acá ok simplemente es un cuadro de texto que está volteado así que vamos a ponerlo por acá y este es un vamos a ponerle un diseño diseño número 1 vamos a ponerlo por acá esto también es poppins una negrita color blanco vamos a centrarlo vamos a ser un poco más pequeño y lo volteamos ok noten que acá además de los controladores de tamaño tenemos un controlador de rotación así que aquí simplemente le vamos a dar la vuelta hasta que se quede vertical y de hecho creo que acá tiene un poco de espacio no está un poco espaciado así que en buena hora para practicar vamos a seleccionar el cuadro de texto y aquí en el menú de fuente vamos a seleccionar la separación vamos a ponerle muy separado vamos a extenderlo un poco y listo yo creo que ahí ya estaría de hecho un poquito más grande tal vez y vamos a centrarlo listo que más hay acá hay una pequeña flechita con el número de diapositiva esto está demasiado grande creo vamos a reducirlo otra vez y centrarlo a la izquierda en este caso no entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar una pequeña flechita nuevamente nos vamos a inicio aquí en las opciones de formas vamos a seleccionar la opción de flechita y vamos a dibujarla acá simplemente no le vamos a poner de contorno de color blanco y acá vamos a poner lo único que falta ya es el número de diapositiva nuevamente un cuadro de texto vamos a dibujarlo y esto es diapositiva asumiendo no que es la diapositiva número 1 vamos a centrarlo vamos a ponerle la tipografía que es poppins negrita color blanco y la ubicamos justo acá de hecho un poquito más grande tal vez y listo ya está nuestra diapositiva donde hemos emulado este diseño no y de hecho esta parte esta sección con puntitos es para que vaya una imagen así que de hecho podemos poner una imagen acá de acuerdo voy a utilizar la herramienta que está disponible solamente para office 365 que es imágenes de archivo de acuerdo si quieres una suscripción a office 365 con una oferta súper especial y de paso que nos apoyas aquí en el equipo el tío tec te recomiendo que nos escribas a certificados arroba el tío tec.com para que tenemos toda la información ok así que aquí voy a poner una imagen morada una persona a ver vamos a poner de hecho uvas ok uvas de acuerdo y vamos a poner esta imagen vamos a insertarla justo acá y vamos a ubicarla más o menos en la parte derecha ok la parte derecha ok y aquí la vamos a recortar para que se adapte al tamaño de la diapositiva y noten que cuando llegue al borde va a haber un indicador no este indicador de color de líneas punteadas que me indica pues que ya estoy alineado con la diapositiva y listo ya estaría este es nuestro primer diseño ok así que vamos a continuar para no perder mucho tiempo y que este vídeo no se haga interminable aquí qué es lo que tenemos aquí tenemos nuevamente un cuadro de texto un fondo esta vez es un fondo total no es una forma como en este caso ok incluso acá también se pudo haber aplicado un fondo no cosa que la imagen ya se podía ubicar aquí y estar sobre el fondo pero bueno vamos aquí a crear una nueva diapositiva una diapositiva en blanco y aquí vamos a hacer clic derecho en la diapositiva en blanco y formato del fondo ok y aquí vamos a seleccionar este colorcito que tenemos guardado acá que es el color ciruela y de hecho está un poco más claro creo que es otro creo que es este de acá ok listo entonces vamos a insertar un cuadro de texto y en este cuadro de texto vamos a poner algo en español no vamos a esto es una diapositiva de gráfico de acuerdo vamos a centrarlo vamos a poner la tipografía poppings vamos a poner de negrita de color blanco y un poco más grande ok esto ya es bastante básico lo hemos visto en varias clases muy bien y ahora lo que podría ser un poquito complicado sería emular o copiar este diseño de tabla ok aquí básicamente tenemos dos elementos tenemos un gráfico de barras con un gráfico de líneas de acuerdo esta no es una línea de tendencia de hecho son dos gráficos diferentes que están combinados y power point efectivamente tiene una opción para eso entonces vamos aquí a la diapositiva y vamos a darle la pestaña insertar vamos a gráfico y aquí vamos a utilizar la última opción la de combinado ok aquí por defecto nos da tres elementos tres series y lo único que tenemos que hacer para que nos salga igual que la anterior es eliminar la última lastimosamente no se puede hacer desde acá así que lo que vamos a hacer acá es ponerle a la serie número 2 la opción de líneas y a ésta ya no importa porque lo vamos a borrar ok le vamos a dar a aceptar y aquí está lo que les dije no acá está el cuadro donde la serie número 3 es lo que no necesitamos entonces le vamos a borrar con la tecla suprimir y a estos cuadritos noten que aquí los datos están cogidos tanto en los cuadros en el cuadro morado rojo y azul así que usando estos controladores estos cuadritos que están en la parte inferior derecha de cada cuadro ok vamos a utilizarlos para moverlos a la izquierda y únicamente nos cojan estos valores ok listo podemos cerrar esto por el momento vamos a hacerlo un poco más pequeño y ubicarlo más o menos por acá de acuerdo ya está insertado el gráfico que tiene barras y líneas y ahora cómo hacemos para que se parezca este de hecho aquí está en la parte inferior en el eje x tenemos categorías de meses así que vamos a primero poner eso ok vamos a cambiar aquí las categorías para eso nos vamos a diseño de gráfico y vamos a utilizar modificar datos ok y este cuadrito ya lo podemos hacer un poquito más grande vamos a moverlo y luego hacer un poquito más grande aquí vamos a poner enero febrero marzo abril y de hecho vamos a ver si se puede de hecho no se puede por eso en la clase de gráficos y tablas les recomendé que lo que hagan es diseñar sus tablas y sus gráficos en excel y de ahí los inserten en powerpoint no pero bueno de todas maneras aquí tenemos varios controladores aquí quise usar el relleno rápido pero como ven no se puede entonces vamos a hacer un pequeño artilugio vamos a copiar esto vamos a pegarlo acá y lo vamos a completar por acá ok hasta diciembre y esto lo copiamos y lo pegamos por acá y listo nuevamente con los controladores los vamos a bajar ok para que nos cojan todos los datos ya podemos borrar esto y aquí vamos a completar los datos vamos a ir aumentando unos 55.5 ok son datos simplemente al azar vamos a hacer un poco unos cambios un poco más radicales vamos a poner acá 15 y listo ya están nuestros datos creo que son demasiados también creo que acá hay nueve columnas y acá hay 12 pero bueno no no importa ahora vamos a editar el diseño del gráfico ok noten que aquí incluso las barras tienen un diseño un tanto degradado así que vamos a ponerlo eso aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro gráfico y le damos doble clic a uno de estos elementos ok una vez hecho esto nos va a desplegar se nos va a desplegar el menú lateral desde donde vamos a poder editar aquí en la opción de relleno y línea vamos a poder utilizar la opción de relleno degradado de acuerdo y no ten bueno aquí está solamente seleccionado a uno vamos a hacer un clic afuera y un clic nuevamente adentro y noten que ya se han seleccionado todos ok volvemos aquí a la opción de relleno y línea y aquí en relleno degradado vamos a poder utilizar este diseño ok noten que aquí ya se quedan por defecto guardados estos rellenos degradados que he utilizado en este cuadrito de acá no en el primer diseño y eso ya nos facilita mucho el trabajo de hecho lo único que tendríamos que hacer ahora sería cambiar la dirección de izquierda a derecha tal como está acá no de izquierda a derecha el azul está en la parte izquierda y se degrada al color uva más o menos en la parte derecha ok listo y ahora simplemente hacemos clic en la línea porque noten que aquí tenemos una línea negra con indicadores de punto blanco entonces vamos a ponerlos hacemos clic en la línea el gráfico de línea noten que solamente se ha seleccionado un punto hacemos un clic afuera y nuevamente en el gráfico para que se seleccione todo luego venimos acá a las opciones de relleno y línea y aquí noten que tenemos dos opciones líneas y marcador vamos a ponerle primero el marcador noten que aquí tenemos una opción que está oculta opciones de marcador y ponemos aquí integrado y nuevamente aquí vamos a poder seleccionar si qué tipo de marcador queremos no vamos a ponerle un rombito y le vamos a cambiar el color acá que sea un rombito blanco vamos a hacer un clic afuera y noten que ya está tal vez está muy pequeño así que vamos a volver a hacer clic venimos nuevamente la opción de relleno y línea marcador opciones de marcador y vamos a aumentar le el tamaño que íbamos a ponerle en 10 hacemos un clic afuera y ya está no ahora lo único que falta es cambiar el color a la línea hacemos nuevamente clic en la en el gráfico de líneas venimos aquí a la opción de rellenar líneas y ahora aquí en la opción de líneas vamos a seleccionar el color en este caso es un color negro y queremos que esté suavizado noten que aquí tenemos unas esquinas de digamos bruscos vamos a suavizar los ok seleccionamos el gráfico nuevamente aquí en relleno y línea y aquí el último tenemos la opción de línea suavizada habilitamos esa casilla y listo nuestro gráfico ahora está bastante suave curveado no vamos a cerrar esto y de hecho vamos a darle los últimos detalles aquí tenemos a estos indicadores en la parte izquierda y no tiene ningún título así que acá vamos a quitarle el título simplemente seleccionando un borde le damos a la tecla suprimir y aquí como hemos puesto muchos elementos no se pueden disponer de manera digamos horizontal no hay de hecho también podemos quitar estas líneas simplemente seleccionando las y presionando la tecla suprimir de acuerdo de acuerdo y por último acá tenemos nuestros nuestros datos en la parte derecha así que vamos a ponerlos en la parte derecha como hacemos eso seleccionamos nuestro gráfico diseño de gráfico y aquí en cambiar tipo de gráfico vamos a encontrar las opciones de eje secundario de acuerdo a la serie 2 quiero que tenga su eje secundario le damos a aceptar y aquí esto lo vamos a borrar igual que el título no seleccionamos un borde le damos a suprimir y ya está ahora vamos a cambiarle a color blanco porque esto estaba bastante contraste tiene un bastante tiene bastante contraste vamos a seleccionar esto y le vamos a seleccionar el color blanco y acá también color blanco y ahora nuestros indicadores de serie lo vamos a poner justo arriba ok simplemente arrastrando los cambiando el color a blanco listo ya aquí se muestra diferente porque de hecho porque esto de hecho es una forma eso también es una forma y esto es un cuadro de texto no son las propiedades del gráfico como si lo podemos ver acá ok listo ya tenemos nuestro gráfico básicamente ya está emulado te recomiendo que esta parte la practiques junto conmigo descarga el documento abre esta presentación y trata de diseñar este mismo gráfico no porque vayas a necesitar este mismo este mismo diseño en tus presentaciones pero porque si te va a enseñar o vas a practicar y vas a afianzar los conocimientos para que puedas editar tus propios gráficos con el estilo que tú desees de acuerdo esto es básicamente todo por esta diapositiva porque bueno los siguientes simplemente son cuadros de texto y eso ya estoy seguro que ya saben cómo insertarlos ok muy bien entonces vamos a pasar con el último acá con esta con esta diapositiva que normalmente es bastante simple bastante básica vamos a insertar una nueva diapositiva vamos a cambiarle el fondo recuerden clic derecho formato de fondo y aquí en la paleta vamos a seleccionar el color que está creo que es este efectivamente listo y ahora vamos a insertar algunas formas tenemos aquí dos cuadros este creo que no tiene sombras y este de acá si tiene sombras creo que es bastante notorio así que vamos a insertar los las dos formas vamos a poner aquí un cuadro y de hecho para que sea bastante fiel no vamos a pegarlo acá y vamos a ponerlo juntos para evaluar el tamaño ok más o menos ahí y a esto con la tecla control presionada vamos a duplicarlo de acuerdo listo le vamos a quitar los contornos y ya los podemos mover a la otra diapositiva con control x y acá control v ok esto este cuadro es de color negro no hay ningún problema perdón y esto es un color degradado exactamente igual a este así que venimos acá seleccionamos el cuadro nos vamos al relleno y aquí en degradado vamos a utilizar más degradados y aquí utilizamos la opción de relleno degradado extrañamente no se ha guardado o no se ha vuelto a poner aquí el degradado que ya tuvimos pero tenemos una solución para eso les voy a enseñar aquí un pequeño truquito nuevamente que es venir acá para copiar algunos estilos ok venimos aquí a la diapositiva donde tenemos este pequeño cuadrito ok vamos a hacer un doble clic acá para seleccionarlo solamente a este y vamos a utilizar esta opción de aquí en la parte izquierda superior en el en la opción de inicio en la pestaña inicio tenemos esta paleta que lo que hace es copiar el formato ok va a copiar exactamente el degradado o cualquier formato que tenga este cuadro ok si tuviera sombras también los copiaría si tuviera contornos también los copiaría ok le vamos a dar acá a la opción de paleta hacemos un clic luego venimos a la diapositiva y aquí le vamos a dar clic en la forma que creemos que se copie ok listo ya está ese es un pequeño tip bastante importante ok y ahora lo único que falta es agregarle una pequeña sombra noten que aquí tiene sombras entonces acá también le vamos a poner una sombra entonces nos vamos al menú dibujo efectos de forma sombra y vamos a ponerle la sombra esta sombra central ok para que tengan todas las direcciones y ya estaría no de hecho está un poco un poco degradado esta sombra vamos a modificarlo seleccionamos la forma efectos de forma sombra y aquí al final tenemos las opciones de sombra ok aquí vamos a aumentar la transparencia y aumentarle un poquito el tamaño ok vamos a 105 105 de hecho 105 nada más y vamos a aumentar la transparencia hasta 85 diría yo y listo ya está más o menos un poquito más parecido no más o menos que más tenemos acá tenemos algunos cuadros de texto tenemos una forma y esto de hecho lo podemos copiar nuevamente vamos a copiarlo desde acá hacemos control c control v y aquí le ponemos de diapositiva número 3 aquí tenemos una imagen vamos a insertar esa imagen ok nos vamos a la pestaña insertar imágenes desde archivo y vamos a poner cualquier cosa en realidad vamos a poner por ejemplo esto inserción lo ubicamos más o menos en el mismo lugar que la diapositiva anterior que el ejemplo ok más o menos por acá y lo que nos falta ya serían los cuadros de texto que son bastante simples de poner vamos a ponerlo simplemente planes de precios eso dice en la diapositiva modelo vamos a ponerle la tipografía nuevamente en negrita en blanco un poco más grande listo y aquí pues lo único que faltaría sería poner estos estos cuadros de texto pero eso ya ustedes estoy seguro que ya lo pueden hacer en este caso recuerden que en las formas también podíamos escribir no es cierto ponemos acá por ejemplo 19 dólares pero lo correcto por lo menos en este caso sería dibujar cuadros de texto aparte fuera de la forma ok dibujar los cuadros de texto poner aquí el precio por ejemplo 19 poppins nuevamente poppins negrita blancos los entramos un poco más grande y lo ubicamos ok esa es la manera más correcta de hacerlo porque nos permite tener control sobre la ubicación del texto dentro de esta forma ok si lo escribiríamos simplemente acá simplemente acá no tendríamos mucho control o lo ponemos arriba o lo ponemos abajo o lo ponemos al centro a la izquierda o la derecha no tendríamos más poder en la ubicación ok muy bien ya les invito a completar esta parte así que vamos a pasar ahora con el diseño número 2 recuerda que puedes retroceder el vídeo verlo cuantas veces quieras yo sé que estoy corriendo de repente un poquito pero esto es justamente para que vean la mayor cantidad de aplicaciones posibles en el menor tiempo posible muy bien así que vamos a comenzar vamos entonces a crear una diapositiva en blanco y vamos a ver qué tenemos aquí tenemos un fondo de este color más o menos azul así que lo que primero que tenemos que hacer es copiar ese color ya les indique que teníamos que crear una formita este era un truquito y aquí le vamos a quitar nada más el contorno y vamos a utilizar en la herramienta del relleno al cuenta gotas y con esto vamos a copiar el color que tenemos acá ok y este colorcito noten que ya se guardó aquí y también está aquí ok muy bien entonces venimos a esta diapositiva hacemos clic derecho formato del fondo y aquí vamos a escoger el colorcito este último no que se quedó guardado listo ya tenemos nuestra diapositiva con este fondo de color azulcito y lo siguiente es crear esta forma no esta forma un tanto ovalada digamos que tenemos un rectángulo aquí y un círculo acá pero hay maneras de hacerlo hay varias maneras de hacerlo de hecho lo primero que vamos a hacer entonces es copiar estos colores no vemos que tenemos un color un tanto degradado aquí tenemos un color un tanto rojizo y por acá más naranja no entonces vamos a copiar lo vamos a copiar este cuadradito para tener dos colores y lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a utilizar el cuenta gotas para escoger este colorcito naranja el más claro y con esto vamos a coger el color más oscurito este rojito no listo ya los tenemos y noten que aquí también ya están guardados los dos entonces qué vamos a hacer ahora vamos a crear esta forma no esta forma un tanto ovalada hay varias maneras de hacerlo como ya les mencioné vamos a ver la primera la primera es usar esta herramienta este esta forma que se llama rectángulo con esquinas redondeadas lo vamos a dibujar y noten que aquí tenemos el controlador no este controlador que nos permite modificar el radio y de esta manera nosotros podríamos nada más ocultar la otra parte y tendríamos ya nuestra formita no vamos a cortarla para poner más o menos del mismo tamaño no vamos a ubicarlo más o menos ahí le vamos a quitar el contorno de forma y vamos a ver que esté más o menos del mismo tamaño ok justo ahí listo ahora que ya está lo podemos cortar y lo podemos pegar por acá ok muy bien creo que esa es la forma más eficiente de hacerlo la otra sería bueno voy a copiar esto para verlo rápidamente sería poner un rectángulo aquí poner también un circulito que tenga la misma altura no lo ubicamos más o menos al medio y ya está no ya esto nada más los tendríamos que combinar los unimos y ya está no tal como ustedes pueden observar bueno entonces vamos a continuar con la la forma anterior de hecho porque me parece la más correcta y vamos a ponerle el relleno degradado recuerden que podríamos ir nada más aquí el relleno de forma ya sea en la pestaña inicio o en la pestaña formato de forma es la misma herramienta ok y nos vamos a degradado a más degradados desde aquí nosotros vamos a poder escoger aquí el relleno degradado y vamos a poder poner los colores que guardamos anteriormente no vamos a quitar primero estos indicadores de sobra y aquí le vamos a poner este color naranjita y aquí le vamos a poner el color más rojito ok y de hecho vamos a moverlo un poquito por acá y cambiar la orientación noten que aquí la orientación está de derecha a izquierda no de más oscura más claro entonces vamos a cambiar acá no vamos a desplegar esta opción y desde aquí creo que es esta lineal derecha tal como ustedes pueden observar no listo ya tenemos aquí nuestra nuestra pequeña imagen y lo que falta ahora sería poner estos cuadros nuestros cuadros de con estas citas así que las vamos a poner vamos a crear nuevamente estos cuadritos ovalados ok los cuadritos ovalados vamos a quitarle un poco el el radio y los vamos a ubicar ok vamos a de nuevo vamos a cortar esto y pegar por acá para ponerlo más o menos del mismo tamaño ok yo creo que más o menos ahí le vamos a quitar el contorno y le vamos a poner el color que tiene estas formas que no es exactamente un color blanco pero más o menos no que más tiene una pequeña salida acá como que es una un mensaje no aquí en las opciones de formas tenemos esa opción de mensajes que están aquí pero noten que no es igual no tenemos esta forma justo en la esquina si este controlador le movemos no se va a ubicar justo en la esquina no entonces vamos a crearlo y como hacemos eso simplemente vamos a poner un triangulito justo aquí ok ok y esto lo vamos con el controlador lo vamos a ubicar más o menos que esté ahí pueden hacer un poquito de zoom si desean y lo vamos a ubicar justo ahí ok ok le vamos a quitar el contorno y le vamos a girar verticalmente de acuerdo el relleno es más o menos un color blanco el mismo color y ahora lo vamos a ubicar de tal manera vamos a ponerle de otro color para que se distinga hacemos un poquito de zoom y vamos a ubicarlo justo ahí ok presionamos la tecla alt para olvidarnos de las guías recuerden su clase número 4 y ya estaría acá no a esto ahora lo ubicamos justo por aquí y ahora lo que vamos a hacer es poner el color blanquito y agruparla con esta forma le vamos a dar a agrupar y listo ya tenemos nuestra forma que es exactamente igual a esta solo que además de esto tiene una sombrita no pero se lo vamos a poner en la otra diapositiva seleccionamos esto le damos a cortar le vamos a pegar acá ok y lo ubicamos más o menos por ahí ahora le vamos a poner la sombrita en efectos de sombra sombra y es una sombra más o menos que está hacia todas las direcciones pero está bien opaca ok vamos a efectos de sombra sombra opciones de sombra y aquí le vamos a aumentar la transparencia ok a 88 más o menos por ahí de acuerdo listo ya está ahora esto lo vamos a duplicar recuerden las los atajos para duplicar mantenido presionado la tecla control lo vamos a copiar y vamos a copiar otro por acá también de acuerdo listo vamos a alinear esto usando las guías y esto de acá también y ya estaría ya tenemos nuestra forma un tanto yo diría que está bastante igual no lo que faltaría ahora sería poner vamos a borrar esto de acá sería poner los textos los cuadros de texto que ustedes ya saben cómo se ponen así que vamos a poner nada más una formita un cuadro de texto y vamos a poner aquí algo de texto ok vamos a ubicarla y esta tipografía si no sabría decir qué tipografía es así que vamos a ponerle nada más calibre de acuerdo y le vamos a poner un tanto gris porque no es del todo oscura no como ustedes pueden observar aquí y le vamos a reducir el tamaño también vamos a reducir un poquito el tamaño vamos a ubicarlo por acá y yo creo que ya estaría no pero pero noten que esto está justificado no este texto de aquí está justificado y de hecho necesitamos un poquito más de texto ok listo ya estaría lo único que falta ahora vamos a hacerlo un poco más pequeño porque aquí noten que hay unas estrellitas ok hay unos iconos de estrellitas y los vamos a poner vamos entonces aquí a las otras diapositivas donde teníamos todos estos iconos y vamos a buscar alguna estrellita ok por aquí debe haber estoy seguro y acá está no acá hay una estrellita vamos a seleccionar la hacemos control se venimos nuevamente a la diapositiva y hacemos control v ok le vamos a ubicar por acá y vamos a ver de qué color está tenemos colores también aquí degradados así que vamos a darnos el trabajito de hacer una forma y coger esos colores con el cuenta gotas ok ya es una práctica común como ustedes pueden observar así que les recomiendo que la aprenda vamos a relleno de forma cuenta gotas y vamos a copiar este colorcito ok ya los tenemos guardados están aquí los dos así que no nos preocupamos por eso vamos a duplicar esto 5 veces porque son 5 estrellitas ok nos ayudamos de las guías para que estén bien alineadas y listo vamos a uy de hecho de hecho vamos a borrar unas 4 porque es mejor duplicar las cuando ya están con el degradado ok y así no tenemos que hacer el degradado varias veces nuevamente nos vamos a relleno de forma degradado más degradados relleno degradado y aquí lo que vamos a hacer es utilizar los colores que teníamos no esté y acá ponemos este de acá de acuerdo los ubicamos más o menos ahí vamos a ponerle con este ángulo de repente con este yo creo que con este ok más o menos ahí y listo ya tenemos nuestra estrella que tiene su degradado así que vamos a copiar las un par de veces cuatro veces para ser exactos porque este comentario tiene cuatro estrellas buenas y una estrella mala no son tiene 4 de 5 ok listo a esto simplemente lo podemos agrupar formato de forma agrupar y ya tenemos nuestras estrellas acá que podemos duplicar no las duplicamos por acá y las duplicamos por acá también ok listo y también duplicamos el texto porque no voy a estar escribiendo varios textos para cada uno muy bien ya tenemos aquí lo principal diría yo que más tenemos por acá vamos a borrar nuevamente estos cuadritos y tenemos acá estas comillas no estos también son iconos y no sé si tengamos esos iconos por acá vamos a buscar así una búsqueda rápida dudo mucho que las tengamos así que creo que vamos a ir a buscarlas aquí aquí tengo una muy parecida ok no es la misma pero es bastante parecida no y para no estar yéndonos a las páginas que ya les indique en clases anteriores vamos a poner esto nada más control v nuevamente lo vamos a hacer más grande y yo creo que está con el color exacto no más o menos no este es un color un poco más gris vamos a darle la vuelta ok y acá ya estaría no esto ya es cuestión de que si quieren que sea exactamente igual pues pueden buscar este icono en internet de acuerdo vamos a poner un cuadro de texto por acá y vamos a copiar lo que dice nada más ahora customers ok esta tipografía tampoco sé cuál es así que le voy a poner nada más calibre listo un poco más grande y está de color blanco vamos a poner por acá esto está con mayúscula y este de acá también está con mayúscula y yo creo que ya está lo que más nos faltaría hay un pequeño guión por acá lo podemos poner pueden utilizar esta opción de la línea ok pero solamente vamos a tener esta opción cuando tengamos el grosor más o menos de ese tamaño no si no les recomiendo también usar esta forma hacer una forma bastante pequeña un cuadradito ok también es válido pero yo creo que ahí ya está y qué más nos faltaría acá nos faltaría estos cuadros de texto que son iconos y ustedes ya saben ponerlos acá también otro cuadro de texto otro cuadro de texto y esto este logo tal vez podríamos diseñarlo no vamos a crear una nueva diapositiva y vamos a utilizar esta herramienta nuevamente ok la herramienta de elipse perdón este cuadrilátero que tiene estos bordes con radio entonces vamos a hacer lo que sea vamos a diseñar uno que sea exactamente simétrico manteniendo presionar la tecla shift de acuerdo así y listo que más nos faltaría aquí tiene una de las esquinas que está completamente esquinada no vertical un vértice ok y de aquí podemos ir fácilmente a formato de forma y editar los puntos de acuerdo para hacer esto digamos lo más vertical posible pero la forma más eficiente de hacer esto es poner un cuadradito justo acá ok vamos a poner un cuadradito que esté justo en la esquina de esto y de esta manera ya tenemos nuestro diseño no podemos hacer un poquito de zoom y vamos a quitarle los bordes ok a los dos contorno de forma sin contorno y esto lo vamos a ubicar justo de tal manera que sea exacto 1 y para esto las guías también nos ayudan bastante y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar todas las dos formas nos vamos a formato de forma y las vamos a unir ok listo ya tenemos nuestra forma que tiene exactamente este diseño y que también tiene un relleno degradado ok entonces nos vamos a relleno de forma degradado más degradados relleno degradado esto ya se está convirtiendo algo bastante usual y vamos a seleccionar los colores no este color y este color si no me equivoco no es el mismo creo que es este ok ahí está de acuerdo y ahora vamos a poner aquí el cuadrito de texto que dice que si no me equivoco es la letra las palabras con coworking ok está en mayúsculas vamos a ponerlas en mayúsculas y vamos a ponerle no sé qué tipografía será le voy a poner eso que es una de mis favoritas y lo vamos a hacer más grande de acuerdo la ponemos por acá la ubicamos de tal manera que esté lo más parecido posible a esto ok y noten que el color de esto es más o menos el color azulito que tenemos en el fondo que es este de acá si no me equivoco ok listo ya tenemos acá nuestra nuestro logo diríamos que este es el logo de esta de esta página ok y que más a bueno dice coworking así que vamos a duplicar esto y le vamos a poner acá working en mayúsculas porque ok vamos a hacer un poquito más acá creo que es mucho y acá nosotros ya podemos seleccionarlo todo y le vamos a agrupar ok lo agrupamos y listo ya tenemos nuestro logo que es bastante similar a este no sólo que acá este color es blanco y se va a notar cuando lo pongamos ahí entonces vamos a poner el color blanco y ahora ya no lo podemos ver pero un consejito que yo les doy es que copien esto siempre que estén trabajando así con diseños muy grandes con logotipos les recomiendo que lo copien y cuando lo peguen vengan aquí a la pestaña de portapapeles y lo cop y lo peguen como una imagen ok tal como ustedes pueden observar ahora esto es una imagen no puedo seleccionar ni editar ni el texto ni el logo ok lo vamos a reducir y ya lo podemos ubicar por acá no que es por donde estaba originalmente tal como ustedes pueden observar de acuerdo porque si utilizamos esto y lo reducimos de tamaño noten que así utilice los atajos no se va a reducir como yo quiero no noten que la c está un poco cortada y el texto tampoco está muy bien alineado de acuerdo vamos a ponerlo de nuevo así y lo dejamos ahí por ahora ok muy bien entonces ya tendríamos acá nuestro segundo diseño ya tenemos esto yo diría que está bastante bien este inspirado no solamente faltan estos iconos pero ustedes ya saben poner todo eso de acuerdo entonces vamos a continuar y creo que aquí ya vamos a terminar por este vídeo para terminar los otros diseños en la próxima clase vamos a hacer entonces por lo menos la primera parte vamos a crear una nueva diapositiva en blanco y vamos a ponerle el fondo no recuerden que el fondo ya lo tenemos guardado con la paleta de colores y venimos por acá ok es este fondo y ahora vamos a poner las las formitas que tenemos por acá no vamos a copiar de hecho el logo simplemente copiar y pegar control se lo pegamos por acá ok listo y aquí vamos a agregar algunas formas tenemos aquí una línea así que vamos a poner una línea con las formas y vamos a ubicarla justo al centro ok pueden venir a la pestaña vista y a aplicar las guías para ponerlo justo en el centro ok la dibujamos y listo ya podemos quitar las guías de hecho pestaña vista quitamos las guías y esto está de un color de un color gris blanco diría que el mismo color de las letras nos vamos a formato de forma y vamos a ponerle ese colorcito no creo que era este o de repente un poco más gris no podemos esto que más tenemos algunos círculos tenemos un círculo con un icono adentro y otros circulitos de color naranja vamos a ponerlos vamos a dibujar los es nada más un círculo son simétricos los ubicamos justo al medio de acuerdo le vamos a quitar el contorno y les vamos a poner del color en este caso creo que éste tiene degradado no tiene degradado entonces vamos a ponerle su degradado nuevamente relleno de forma degradado más degradados relleno degradado y ya se guardó no mi último degradado y ya no lo tengo que poner otra vez no así de fácil así de rápido que y cuando tenemos aquí tenemos un icono de calendario y estoy seguro que por aquí vi un icono de calendario vamos a buscarlo y acá creo que este es un icono de calendario no es un electrodoméstico y bueno vamos a seguir buscando aquí aquí está un icono de calendario lo vamos a copiar con control c y venimos por acá y le damos control v ok de qué color está está de color blanco muy bien vamos lo seleccionamos relleno de forma y le ponemos de color blanco ok lo vamos a ubicar hacemos un poquito de zoom y aquí estoy utilizando un atajo que tal vez no les enseñe pero es utilizar la tecla control y el scroll no aquí les voy a poner una imagen de cuál es el scroll en el mouse básicamente cuando tenemos pulsada la tecla control y scrolleamos hacia arriba vamos a hacer zoom y cuando scrolleamos hacia abajo vamos a hacer un zoom hacia atrás ok pero también podemos utilizar este controlador que está aquí abajo y de hecho voy a utilizar la horita y vamos a centrar esto de acá ok le vamos a quitar un poco de tamaño y lo vamos a centrar listo ya está nuestro icono tal como ustedes pueden observar aquí de hecho está muy grande vamos a hacer un poco más pequeño ok seleccionamos el icono lo hacemos un poco más pequeñito y lo ubicamos justo al medio acá ok ya está que más nos falta aquí nos faltan algunos puntitos vamos a poner los puntitos que son básicamente circulos los circulos pequeños y los vamos a ubicar justo por acá justo al medio hacemos zoom otra vez les vamos a quitar su contorno y le vamos a poner de color naranja ok un poco más pequeñito y los vamos a copiar porque creo que son dos son dos efectivamente vamos a ubicar esto un poco más abajo y listo ya está que más tenemos aquí tenemos dos formas y estos son cuadrados que tienen sus bordes redondeados así que vamos a dibujarlo ok tenemos aquí un cuadrado con bordes redondeados y de hecho vamos a cortar esto vamos a pegarlo por acá para tener más o menos la misma medida ok nos vamos a lo movemos de tal manera que tenemos más o menos la misma medida hacemos un poquito de zoom y vamos a ubicarlo no esto está un poco grande vamos a quitar el contorno le vamos a reducir un poquito el tamaño y noten que ya está prácticamente exacto no lo cortamos nuevamente lo pegamos y listo esto tiene el color blanco que habíamos seleccionado y lo mismo lo vamos a copiar por acá y esto también lo vamos a cortar lo vamos a pegar acá para ubicarlo justo donde estaba este ok más o menos por ahí de hecho tendremos siempre tenemos que cambiar el color para poder ver para poder distinguirlo no vamos a ver si está exactamente y miren qué curioso está casi exactamente en el mismo lugar vamos a cortar vamos a pegar le vamos a poner nuevamente el color blanquito y listo que faltaría poner estos cuadros de texto no y eso ustedes ya lo saben hacer pero de hecho lo voy a hacer yo porque aquí también hay algunas formas hay algunos textos que están con colores y aquí noten que tenemos una barra de progreso no 80% 85% y esto les voy a enseñar estimados amigos en el próximo vídeo porque si se dan cuenta este vídeo ya se ha extendido mucho pero estoy seguro que han aprendido bastante con estas aplicaciones la mejor manera de aprender recuerden es practicando y con estas prácticas con esto que estamos haciendo vamos a afianzar muy bien los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del curso de acuerdo ok así que si tienen preguntas y tienen observaciones si tienen algo de feedback déjenlas en los comentarios que voy a estar muy atento a lo que vayan a decir ustedes y sobre los métodos que estoy utilizando no aquí estamos copiando diseños de plantillas para que aprendamos a aplicar pues lo que hemos aprendido y siempre con algunos truquitos que les tengo para enseñarles de acuerdo muy bien entonces vamos a continuar lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase en este bonus práctico de powerpoint aquí en su canal el tío no olviden suscribirse